¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Esa negralita, camaral, que me dio mi loco Esa negralita, camaral, que me dio mi loco La más que me gusta la cosa, que me cocina La más que me gusta la clase, que ella me cuela La más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la canción, que ella me cuela Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y yo mi loco, mi pirimu, a mi tita, mi pirimu Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco Y esa negra de esta cámara, que me dio mi loco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!